Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella la fueca de mi corazón Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo Que ella tenía el alma y me conté solo